Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Día 27. Los nuevos 7 espadachines de la niebla. Después de lo sucedido estaba pensando en un plan para solucionar todo. Como siempre. Estaba sentado en la barandilla de la escuela. Donde se podían ver desde arriba los combates sobre el agua. Me llamó la atención un ruido de pasos abajo y no eran nada menos que Sarada y Achilla. El último tenía vendado el cuello. Si no me equivoco Shizuma se lo hizo. Suspiré masajeándome 100. ¿Iba a necesitar su ayuda? Con el filo de un cuna y me corté levemente la mejilla. Si esto no es comprometerse con el papel no sé yo. Y desarregle mi ropa. ¿Quién iba a dudar de la versión del hijo del Okage? ¿Le iban a creer a unos criminales? Por supuesto que no. Estarían más preocupados que al volver no abriera la boca para contar todo lo que pasó a Naruto. Salté de mi lugar y fui en busca de esos dos. Tiempo después había convencido a Sarada para ayudarme. Quiera o no ya se había involucrado ayudando a Achilla. Estábamos en busca del Mizukage, corrimos por casi toda la aldea hasta que lo encontramos subiendo las escaleras con Mei y Terumi al lado. Esperen. Grité mientras reducía la velocidad que corría, Uzumaki y Boruto, ¿qué hacen aquí? Preguntó Chojuro, ¿es por lo de Shizuma? Mei se cruzó de brazos tomé una bocanada de aire antes de responder, no es culpa de Kagura. Es solo que Shizuma es su debilidad, aún así no deben involucrarse. Es un problema de la niebla, respondió con voz tranquila Chojuro, da igual la razón. Kagura traicionó a la aldea, ¿quieren que la aldea vuelva a ser la niebla sangrienta, quieren? Kagura quiere. Creo que sabrías lo que le pasa, fruncié el ceño Chojuro se inclinó un poco y puso su mano en mi hombro, Boruto-kun, me alegra que seas tan bueno. Pero Kagura es un ninja, si infringe las leyes, será castigado como tal. Eso me sentó mal. En especial la parte que dijo que era bueno. Yo. Era todo menos eso. Solo soy un pil mentiroso. Sarada intervino por mí al quedarme callado, como ninja. ¿De verdad quieren matar a Kagura? ¿Un Mizukage sacrifica a quien sea para proteger la aldea? Al menos yo no quiero ser un Aokage así. No te pido que lo entiendas, pero no me queda alternativa. Me pellizque el brazo disimuladamente para volver en sí con el dolor. En ese caso. ¿Y si esto no fuera una revuelta? ¿Qué dices? Chojuro me miró confundido, solo digo que si no fueran los siete espadachines, sino simples matones. Kagura y yo solo seríamos sus víctimas. ¿Qué estás planeando? Me susurró Sarada, así que ahora pediremos la revancha digo, es solo una pelea entre que no saben nada. Mei se rió un poco, ya veo. ¿Sería una simple pelea? Exacto, sonreí y ella se acercó y tocó mi mejilla, está bien pensado. ¿Pero creíste que lo permitiríamos? Yo levanté una ceja antes de caer de rodillas y gritar, ayayay. Me abracé a mí mismo e inclinándome para adelante en señal que me dolía el estómago. ¿Boluto? Sarada se acercó preocupada, las heridas que me hicieron. Duelen como un infierno. Es si vuelvo a casa así, mi papá dirá algo. Levanté mi mirada con burla mirando a Mei, sería un problema diplomático o algo así, ¿verdad? Ese serás. Dijo algo incrédula Sarada por lo que había hecho. Mei se rió, este chico tiene agallas. Y bien. ¿Qué dices, Chojuro? Con una condición. Yo los acompañaré, declaró, usted mismo. Sarada se sorprendió, uf. Menos mal que aceptó, murmuré levantándome después de hacer un drama. No como Mizukage, sino como guía de la excursión pero solo por un tiempo. ¿Y si se agrava? No se preocupe. No creo que llegará a eso date basa, investigaremos dónde están los siete espadachines. Vayan a hacer los arreglos que necesiten, preferí no mencionar nada de dónde estaban. Me ahorría muchas explicaciones. Asentí antes de darme la vuelta dije, gracias. Antes de correr con Sarada. No pensé que usarías el nombre del séptimo, la miré de reojo antes de volver a mirar al frente, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. No podría dormir en las noches pensando que pude haber hecho algo para salvar a Kagura, respondí. En el hotel, ¿dónde estará Boruto-kun? No lo vemos desde la mañana. Se preguntó Denti, debe estar con Kagura, le respondió Iwabe, ahora que lo dices. Voy a dar una vuelta, avisó Iwabe levantándose del sofá para luego irse sin decir nada más. ¿Qué estará pasando? Se preguntó mirando al techo, Denti, dije llegando a su lado seguido de Sarada, Boruto-kun. Él se sorprendió, Sarada y yo tenemos que ir a arreglar unos asuntos como encargados de la excursión, hablé haciéndome el fastidiado, pero es importante para que la excursión sea divertida. Además que Sarada me obliga, la señalé cerrando los ojos, sabes que es tu deber. No pongas peros. Respondió ella siguiéndome el juego, ¿de qué trata? Preguntó confundido Denti, la verdad es que no presté atención cuando me explicaba, pero digamos que muchas cosas we, serás. Sarada respiró profundamente, si no hemos vuelto para la hora de dormir, avisa que está todo bien. Así que contamos contigo. Encargado auxiliar, dije antes de salir corriendo con Sarada, esperen. Denti intentó detenerlos pero fue en vano. Me dejaste como la mala, me reclamó Sarada una vez que salimos del hotel, lo interpretas mal, Sara. Quedaste como alguien exigente que acude cuando el deber llama, respondí algo nervioso, digamos que eso está mejor, sonrió. Nos siguen, informé, ya sabes qué hacer. Ella asintió y los dos saltamos un edificio yendo en distintas direcciones. En otro lado, Boruto dijo que le dejará a él lo de Kagura, dijo en voz alta nervioso, pero estará bien. Oye. Acabaste decir un nombre interesante en ese momento, Hachi ya supo que había metido la pata a lo grande. En otro lugar, así que eras tú el que observaba, Suigetsu, dijo tranquilamente Mitsuki, ni se te ocurra ir a ayudar a Boruto. Dijo que no intervinieras más en esto, ¿por qué? Interrogó Mitsuki, ni idea. Pero sería una molestia que te descubrieran, nuestro vínculos con la aldea oculta de la niebla, Mitsuki no contestó, no pongas esa cara a punto, es un deber pisar la tierra natal de vez en cuando. Eso es todo. ¿Se hacen llamar los siete espadachines de la niebla? Son unos niños que no conocen la guerra. Parece que no te agradan. Entonces, respóndeme algo, ¿qué cosa? Suigetsu se cruzó de brazos, viniste aquí a investigar, ¿verdad? Dime cuáles son sus puntos débiles, ¿no te dije que no intervinieras? Lo señaló acusadoramente, creo que él contaba con que yo actuaría por mi cuenta, si no obedeces las órdenes, tendré que ponerte una marca, ¿cómo terminamos aquí? Sí. Estábamos siguiendo a Boruto. Susurró Inohin a Shikadai, pero esto no es bueno, ¿qué hacemos? Preguntó el rubio, lo primero e, Shikadai fue interrumpido por un tercero que apuntó a sus cabezas, quietos ahí. Si se mueven, los mató, Inohin y Shikadai maldecían su curiosidad. En especial a su amigo que lograban meterse en cada lío y por consecuencia ellos también. Fin del día 27. Día 28. El Sharingan y un clon VS Kiba. Adelante, 7 espadachines. Lancemos aquí la señal de revolución. Antes de que puedan destruir el monumento unos kunais se atravesaron. La chica con las espadas de rayo bloqueó el ataque con sus espadas. Ups. Se me resbalaron sin querer queriendo, dije poniendo mis manos atrás y balanceándome cuerpo un poco hacia adelante y atrás. Voluto. Viniste. Kagura miró a otro lado evitándome mirar a los ojos. Me sorprende lo tonto que es el hijo de Lokage, Shizuma se rió, ¿viniste a morir? Por supuesto, creo que la vida está sobrevalorada, respondí sarcásticamente, en realidad viene a este duelo, ya sabes. ¿Un duelo? Preguntó confundido Kagura, exactamente, dijo Chojuro apareciendo detrás nuestro, ¿crees que podrás enfrentarnos tú solo? Sí, porque como dijo Boruto-kun, esto es tan solo una pelea de niños. Yo solo pasaba por aquí y vine a separarlos, Chojuro empuñó su espada, nos toma por tontos. Dijo la chica rayo del grupo, pues si wey no mames, oculté un sonrisa de burla, Shizuma, es nuestra oportunidad de quedarnos con su cabeza, opinó el de la espada explosiva, tienes razón. Adelante. Koumo Kekai, barrera de niebla carmesí, la niebla nos cubrió por completo, haciendo imposible ver más allá de tus manos. El suelo comenzó a temblar y a agrietarse. Un grito me llamó la atención. Era de Sarada. Lo más probable es que todo siga como en la historia. Excepto por esto. Creé dos clones. Cada uno se fue en direcciones opuestas. Uno ayudara a Sarada y el otro a Chojuro. Con Sarada, caí bastante. Debo regresar pronto, esquivo de repente un rayo que venía directo a su cabeza. Pareces más fuerte que el niñito de arriba. ¿Una niña no nos va a detener? No es mi intención verte la cara de idiota, pero no puedo andar todo el tiempo con los ojos cerrados, dije saltando al lado de Sarada y me ponía en guardia. Con Chojuro, qué decepción. ¿Los mocosos no son más que un estorbo? ¿Sí? Pues espero más de su futuro como ninjas que de ustedes, respondió tranquilo Chojuro, ahora no tienes la irame caray, habló con burla, tres espadas ninja bastan para acabar con él, dijo en voz alta la chica que tenía bajo su poder a la espada cosedora, parece que me odian mucho, respondió con calma Chojuro, por supuesto. ¿Qué le hiciste a la aldea? Lo apuntó con su espada, la convertiste en un lugar para que disfruten los turistas me da asco. Pero Shizuma es distinto. Nos dio un hogar a los que nos echábamos a perder, viva la revolución. El más corpulento del grupo levantó el martillo que estaba unido a su espada dispuesto a golpear al mizukaje pero cayó al suelo inmóvil alertando a sus compañeros, ups. Otra vez yo, creo que hoy no es mi día, esquive el filo de la espada de asaco el tipo con el que tuve el primer incidente desde que llegué, tú. La chica con la espada de hilos se rió con su voz chillona, parece que de verdad quieres morir los hilos de su espada venían en varias direcciones intentando atraparme. Si lo hacía podían traspasar la piel y ouch. Lástima que ella no sabe que soy un clon jijij. En otro lado, si se mueven, los mato, sonrió Suigetsu apuntado sus cabezas, ¿qué hacen? Déjalos. Son amigos míos, declaró Mitsuki, lo sé. Solo bromeaba, ¿verdad? Shikada y Einojin rieron nerviosos, ustedes también ponen esa cara, Mitsuki entrecerró los ojos, pero bueno. Shikada y intentó excusarse pero su amigo lo interrumpió, ah, sí. ¿Sirve como excusa decir que no superaban el número? Mitsuki miró a Suigetsu buscando respuestas, qué terco, suspiró derrotado, está bien. Pero tiene que golpear a ese tal Shizuma por mí, le lanzó un pergamino a Mitsuki el cual lo recibió sin problemas, sabía que no te agradaban, miró a sus amigos, gracias a su ayuda podré ir a ayudar a Boruto, ¿de qué hablan? Susurró Shikada y algo perdido a Einojin, de que los adultos usan la excursión como pantalla con Boruto original, ya te estás tardando mucho en salir, te estás arreglando para mí. Salté de mi lugar antes que una espada se hundiera en el suelo rompiéndolo, uy. ¿Qué carácter, pensé que me querías, Kagura? Con Sarada, ahora no solo podré acabar contigo niñita sino también con el mocoso de locaje, clavó sus espadas en el suelo, Raizo. Ikazuchi no Utaje, coraza eléctrica. Banquete de rayos, voy y yo, avisé a Sarada antes de desviar el rayo con agua, como el agua es un conductor de ese elemento, el rayo impactó en en unas rocas destruyéndolas, interesante. Dijo Butan antes de abalanzarse contra nosotros, ten cuidado Boruto, escuché decir a Sarada antes de saltar y esquivar el nuevo ataque de Kiba, las espadas del rayo. Con Boruto, Kagura. Dije dándome la vuelta para quedar frente a frente, tú y yo vemos paisajes distintos. Bueno si me lo preguntas hay varios factores uno de ellos puede ser genético, como por ejemplo el daltonismo o por daño a la retina del ojo como astigmatismo o miopía entre otras, saqué a tiempo un kunai para bloquear la espada de Kagura, supongo que no te referías a eso jajajaj, me permití burlarme una vez más. El contrario empujó su espada ejerciendo más fuerza. No lo entenderías nunca. Por eso tomé una decisión. No importa cuánto reniegue de ello no puedo escapar de esta maldición. Pero Shizuma-san, estoy aquí porque él me aceptó. Quiere que causes más sufrimiento. Del mismo que estuviste sufriendo todo este tiempo, observé como se formaba una expresión de sorpresa en su rostro luego negó repetidamente. La aldea está bajo una gran distorsión. Quienes no pudieron escapar fueron ridiculizados por la historia y expulsados de donde no querían. Eso provoca la guerra. No hables como si lo entendieras. Gritó antes volver a empuñar su espada contra mí, pues abandona tus sueños y muere, dije casi gritando, salte a mi derecha para evitar ser atravesado por su espada esquive tres ataques seguidos por su parte. Hasta que me aburrí y le di una patada con chakra para ser exactos en la boca del estómago. Juró haber escuchado el sonido de sus costillas fracturándose. Kagura retrocedió e inevitablemente cayéndose sentado al casi quitarle todo el aire de golpe. Me disculpo por eso. Me excedí, guardé el kunai que tenía para defenderme. Kagura intentaba levantarse, no lo hagas, te ocasionará más daños, sin contar que nunca me ganarías en ese estado, dije tranquilo no me puedo permitir bajar la guardia, cállate. Sin importarle mis advertencias se levantó y alzó su espada dispuesto a hacerme daño, estás entrando en desesperación y tus movimientos ya no son tan precisos. Insisto podrías perforar un órgano si sigues así, dije cerrando los ojos esquivando la espada sin mucho esfuerzo, Kagura, no quiero creer que dejaste convencerte por ese viejo. Pero te aseguro que ser el hijo del ocaje o descendiente de Yagura son pequeñeces y no nos definen nuestros valores. Nosotros somos nosotros, suspiré, ahora quizás mandes al diablo mi opinión pero Shizuma esconde más cosas. Y puedo poner la mano en el fuego que tu querido profesor te va a traicionar, tal como hiciste conmigo. Kagura dejó caer su espada. Sus manos estaban temblorosas y el esfuerzo innecesario le tomó factura haciendo que este cayera de rodillas. Kagura. El grito de Shizuma lo alertó y un pequeño salto a la izquierda esquivando la ráfaga que creó Shizuma con su espada al golpear el suelo. Eres el nieto de Yagura, un asesino, estiró de sus ropas dejando ver una cicatriz en el pecho en forma diagonal, esta herida prueba que jamás podrás rehacer un destino teñido de sangre, eso no es verdad. No eres un asesino. Si no, el mizukaje no te habría entregado la iramecarei, respondí, Chojuro. No sabes lo que hace ese tipo en las sombras, contra a Tako Shizuma, hizo asesinar a los que lo molestaban, fingiendo que era por la revolución. Acabó a escondidas con los que no le convenían, sin que nadie se enterara. Así actúan ellos. Pero nosotros no lo haremos así. No esconderemos nada. Mostraremos un futuro correcto. Shizuma terminó su discurso con una sonrisa de supremacía, ¿terminaste? Pregunté con una ceja levantada, ¿te tardaste, Mitsuki, lo que va a pasar aquí lo voy a gozar tanto, surgieron unos inconvenientes. Aunque no lo dijeras, sabía que contabas conmigo dijo a mi lado, por cierto, ¿ese futuro correcto consiste en pactos secretos y asesinatos? Mitsuki sacó de su kimono un pergamino que abrió delante de Shizuma, ¿sabes que esto? Me lo dio un conocido que suele investigar el país del agua, y con ello descubrí cosas muy interesantes. La gente que te apoyaba ya lo confesó todo. Como por ejemplo, que asesinaste a todos los que se te interpusieron. La tensión aumentó en el lugar. Y para rematar Mitsuki agregó, ¿Y bien no son ustedes más bien quienes asesinaron a escondidas a todos los que no les convenían? ¿De verdad prometías un futuro sin nada que esconder? Bueno a mí me da igual. ¿Qué está diciendo? Kagura le gritó a Shizuma buscando respuestas, Shizuma-san. El mencionado empezó a reír sin parar, No te pongas así. Todo es por iniciar la guerra. Pero nos rebelamos para corregir las injusticias de la aldea. Murmuró Kagura abatido, ¿Qué importa el método? Es para que la aldea vuelva a ser la niebla sangrienta. ¿Y tan fue para utilizarme? No, tú eres distinto. No planeaba que llegaras hasta aquí. Solo quería ver cómo era recibir un espadazo del nieto de Yagura. ¿Fue muy doloroso? ¿Todo era una mentira Shizuma-san? ¿Debiste escuchar al mocoso hijo de locaje no crees? Se rió más fuerte, No pongas esa cara. Te utilicé hasta el final. ¿Por qué quieres tanto que haya guerra? No lo entiendo, porque es muy divertido. Barra diversión, dije a la vez con Shizuma, exacto. Piénsenlo. Amigos que hasta ayer jugaban a las traes, Al instante se están matando entre ellos. No hay nada mejor. Así era la niebla sangrienta y eso no debe cambiar nunca. Está claro que no se puede arreglar con palabras contigo, suspiré mirando al cielo aunque no podía ver más allá de la niebla, sabía que la luna llena estaba presente sintiéndome más rebosante de energía que nunca. Shizuma se volvió a reír antes de cortarse en el pecho y esparcir su sangre a lo largo de la espada sellada. Miren. La niebla sangrienta se tiende de rojo. La niebla antes de color gris se empezaba a teñir de un color carmín el olor a sangre golpeó mi rostro inundando mis fosas nasales. Estúpido. Solo me das más ventajas. Miré de reojo a Mitsuki. Solo necesitábamos una mirada para comunicarnos. Solo eso bastó para nos lanzaremos al ataque. Fin del día 28. Día 29. Sangre control. Guerra. Esto es una simple pelea de excursión. Esto no significa nada para mí date basa, dije en voz alta antes de tomar una fuerte respiración y salir directo a Shizuma Mitsuki me seguía de cerca. Futon. Kamaitachi, arte ninja viento. Segadora, Shizuma golpeó con su espada el jutsu deshaciéndolo quedó dándonos la espalda por unos segundos. Mitsuki me había dado la oportunidad para golpearlo. Salté lo más alto que pude dando una vuelta para caer justo en Shizuma acumulado chakra en mi pie golpeé con fuerza. Shizuma en acto de reflejo se cubrió con la espada. Ninguno de los dos se daba por vencido y el suelo a nuestro alrededor se quebró por el impacto. Antes de que Shizuma intentara contraatacar. Con su misma espada tomé impulso y salté hacia atrás. Mitsuki estiró sus brazos permitiendo agarrarme y luego impulsarme nuevamente a Shizuma. Esta vez concentré más chakra en mi puño derecho. Shizuma volvía a cubrirse con su espada pero esta vez chocó con mi rodilla dándome acceso libre a su rostro el cual golpeé con con fuerza bruta mandándole a volar metros perdiéndolo de nuestra vista. ¿Seguirá vivo? Preguntó Mitsuki a mi lado antes de contestar esquivamos un espadazo directo. Ya sabes lo que dicen. Yeruamara nunca muere, Shizuma tenía el rostro ensangrentado pero parecía disfrutar todo lo que estaba pasando, quien diría que eras así de fuerte, decía riendo mientras intentaba golpearme con su espada esquivaba sus ataques saltando hacia atrás o simplemente girando y saltando. Futón, Topa, arte ninja de viento, ruptura, Mitsuki atacó mientras se centraba solo en mi e intentaba herirlo por sorpresa haciendo que uno de sus brazos saliera de la tierra con un cuna y directo a su cuello. Lo que no esperábamos es que su espada se liberara y tiró hacia atrás a Mitsuki. Detuve su caída agarrándole de la cintura y frenando su espalda. ¿Estás bien? Pregunté preocupado a una herida en su mejilla que empezaba a sangrar, sí, se recompuso mientras yo ponía mi mano en su mejilla concentrando chakra para cerrar la herida, me temo que las técnicas no sirven con esa espada. Si mal no recuerdo la espada consume chakra, dije parando la curación al ver como me era robado, así es. Con la sameada y esta niebla, soy invencible, confirmó Shizuma con una sonrisa de victoria. ¿Absorberá chakra mientras siga dentro de la niebla? Se preguntó Mitsuki, por ahora tenemos tu fuerza bruta. Shizuma lanzó la espada contra nosotros. No tuvimos más remedio que saltar. No puedo dejar que me toque, sino todo el chakra que acumule será en vano. Maldita sea. Tiré dos kunais directos a la cara de Shizuma que los esquivó de inmediato. Esquivé la sameada antes de que me diera un mordisco. Eres un incordio. Muérete de una vez. Gritó Shizuma al fallar múltiples veces en herirme. Mitsuki saltó a su espalda y con gran precisión cortó su cuello. Liberando. Agua. ¿Clones de agua? ¿Sabes de dónde viene la niebla? Shizuma habló detrás de Mitsuki dándole una patada, del agua. Picos de agua intentaron clavarse en Mitsuki pero este los esquivaba y otros para sorpresa de Shizuma quedaban suspendidos en el aire sin tocarle un pelo a Mitsuki. Dándose cuenta que era obra del tan odioso hijo de locaje. Esquivé la sameada perdiendo la concentración un segundo del agua. Suficiente tiempo para que Shizuma mandara más picos a Mitsuki que se incrustó en su ropa impidiendo moverse. Lo siguiente lo vi en cámara lenta como levantaba la sameada para golpear a Mitsuki. La tierra se levantó impidiendo ver. Mitsuki. Grite, estoy bien, voluto, contestó él, levantándose dificultosamente. No no estaba bien había robado todo su chakra. En un abrir y cerrar de ojos estaba detrás de Shizuma. A la mierda los planes. Evitaste una herida mortal con el arte ninja de bien, Agu, importándome un bledo la sameada atravesé a Shizuma con el bisturí de chakra iba a dejarlo vivir. Pero cambié de opinión. Me sustituí con un clon de sombras antes de que la espada pueda tocarme. Mitsuki estaba débil en el suelo y eso me producía una tristeza profunda pero más era la rabia, que cuando la sameada volvía al ataque miré con odio a Shizuma antes de moverlo como un trapo en un solo movimiento de mi mano. Su propio ataque le dio de lleno y cayó al suelo e intentaba recuperarse, ¿sabes que también contiene agua? Sonreí con la mirada ensombrecida, la sangre. Cerré mi puño con fuerza viendo como su cuerpo empezaba a contraerse y sentir el crujir de sus huesos. Empecé por sus brazos, los huesos se quebraron y perforaron la piel. Iba a seguir con mi tortura pero una débil mano se posó en mi brazo. Ante la mirada de Mitsuki deje mi arte oscura. Él no me podía ver haciendo esto. Dejé a un lado mi instinto asesino. Para curar a Mitsuki. Espero que no recuerdes esto. Shizuma estaba lo suficientemente herido para cuando lo solté de la arte sangrienta. No se levantaría menos podría agarrar esa espada. Y probablemente moriría por la pérdida de sangre y chakra porque la sameaza lo golpeó directamente. Eso te sacas por meterte con alguien preciado de un ninja médico. Mitsuki volvía a cobrar conciencia. Suspiré con alivio limpiándome frente de sudor con el antebrazo. Le había dado mucho chakra. Había usado de más. Estaba algo agotado pero eso no me impedía regalarle una sonrisa. Gracias Mitsuki, dije ayudándolo a ponerse de pie. Recordándome que el desafío las órdenes de Orochimaru para venir a ayudarme. Me alegra haber ayudado. ¿Pero qué le sucedió? Dijo mirando al casi muerto de Shizuma, usé una técnica de agua para arrastrarlo conmigo antes de que la sameada nos lastimara. Se llevó su propio golpe, respondió viando el hecho de que lo quería hacer carne picada. Mira, señaló Mitsuki algo impresionado y era que la sameada se estaba devorando a Shizuma, se descontroló, habló el mizukaje detrás nuestro, lo siento. Me retrasé sacando a todos. Es una espada difícil de controlar. La sameada terminó por absorber a Shizuma acoplándose a su cuerpo cubriendo las heridas y tal vez curándolas. Tomé a Mitsuki de torso antes de ser golpeados junto a mi salto Chojuro y Kagura que el último se mantuvo modo espectador. Espero que no piense abrir la boca. Si libero la espada, puedo detener a la sameada, declaró Chojuro, déjeme hacerlo a mí, Chojuro, Sama, dijo Kagura con decisión, aunque yo no pueda cambiar el pasado, aún podemos crear el futuro. Kagura miró con determinación a el mizukaje. Está bien, Chojuro dio su consentimiento Kagura se concentró y la espada se llenó de chakra e inevitablemente llamó la atención de la sameada. En un desesperado ataque y la precisión de Kagura le dio de lleno en el pecho pero solo lo tiró unos metros más atrás. La sameada arremetió de todas formas contra Kagura que bloqueaba todos sus ataques pero no podía acertar un golpe. La espada de Kagura dejó de tener chakra y su dueño se volvía a forzar, otra vez. Consumir tanto chakra es... Puse mi mano encima de la de Kagura. No lo hagas tú solo. Cuenta con tus amigos, sonreí un poco y la sintió. Tomé la otra parte de la espada y concentré todo el chakra en ese brazo. Vamos. Declaré, sí. Entre los dos separamos la espada y con un golpe certero separamos a Shizuma de la sameada, se acabó, habló Mitsuki sosteniéndome de los hombros para no caerme, a la verga, por poco y casi consume todo el gatra digo chakra, dije agitadamente había liquidado con la piscina pequeña de chakra y con más de la mitad de la mediana. Casi casi. Gracias Boruto, agradeció Kagura, solo vine a una simple pelea, respondí antes de tener un horrible dolor de cabeza ante los recuerdos de los clones, Boruto. Apúrate. Nos llamarán a dormir. Me tapé los oídos ante los gritos de Sarada, ¿y eso? Pregunté viéndola que venía en la espalda de Achilla, ¿qué le voy a hacer? No podía moverme, es un honor, dijo el rubio, tú no digas nada, Sarada reto a Achilla solté con suavidad las manos de Mitsuki para dejarme caer al suelo bruscamente. Boruto, no hay tiempo que perder, habló esta vez Iwabé, muerto. Muerto. Muerto, me quejaba en el suelo, ni modo, sube. Ordenó Iwabé poniendo su espalda rey victoriosamente. Esta vez me iré pero no me detendrán los aliens corre como el viento caniche. Grité señalando al cielo, cállate. Ordenó Iwabé corriendo, obligame pro, respondí rebelde, te tiró aquí mismo. Respondió intentando soltarme una pierna, caniche. No hace falta recurrir a la violencia. ¿Sabes? Yo antes era como tú, dije aferrándome más a Iwabé para que no me tire alf. Fin del día 29.